Hasta las 21.30 horas se reportan 1.693 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de 93.328 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 14.866 sospechosos, 89.984 descartados, 31.753 recuperados y 3.761 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios 207, total 37.599 recuperados 22.569 decesos 1.380. La Paz, nuevos contagios 586, total 22.908 recuperados 1.551 decesos 386. Cochabamba, nuevos contagios 123, total 10.845 recuperados 3.770 decesos 796. Beni, nuevos contagios 85, total 5.921 recuperados 672 decesos 314. Chuquisaca, nuevos contagios 141, total 2.978 recuperados 857 decesos 254. Oruro, nuevos contagios 43, total 4.193 recuperados 711 decesos 243. Bando, nuevos contagios 54, total 1.710 recuperados 282 decesos 142. Otosí, nuevos contagios 291, total 2.232 recuperados 432, decesos 124. Tarija, nuevos contagios 163, total 4.942 recuperados 909, decesos 122. Este semana apareció en Puerto Apartamento, haciendo un total de 93.328 personas contagiadas en todo el territorio nacional.